hey que tal amigos y amigas de youtube somos aquí en un nuevo video y buenas noches que estamos en lo que seria una nueva zip que seria 2737 ok volvemos a crear el mundo y pues bueno estoy grabando el audio aparte y creo que se ve mal el video porque se ve como distorsionados los colores y ay sorry por eso, bueno perdon por eso y todo eso pero bueno esta aldea nos trae, esta zip nos trae casa de herrero que nos trae cosas como espada de hierro manzanas manzanas, casco de hierro hierro y pues bueno nos trae muchas cosillas por ahí ustedes ya chequen, es cuestión de checar y pues bueno espero que les haya gustado este video, ya saben dejen su like, comenten, suscribirse y nos gusta la siguiente, perdon si se ve cagado aquí el video pero bueno es lo que hay y nada mas le queria enseñarle una nueva zip que seria 2737 y bueno chicos esto seria todo espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video con tus amigos y adios con tus amigos no 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 no